Delegaciones de alto rango de Israel y del movimiento islamista palestino Hamas aceptaron reunirse la próxima semana en el Cairo para afianzar la tregua acordada hace una semana con la mediación de Egipto y abordar temas como la reconstrucción de Gaza o el intercambio de rehenes. El ministro de Exteriores de Israel, Gaby Ashkenazi, encabezará la delegación israelí a este encuentro a principios de la próxima semana, según confirmó en la radio Galatz, emisora oficial del ejército israelí. Desde Hamas será el jefe político del movimiento, Ismail Janille, quien acudirá al Cairo en los próximos días para conversar sobre la estabilización del alto el fuego con Israel en la franja de Gaza. A la espera de conocer más detalles sobre el formato de los encuentros, no está claro si las dos delegaciones se sentarán de manera oficial en la misma mesa de negociación o mantendrán reuniones por separado con los mediadores, rol que lideran Egipto, Jordania y la ONU. Egipto, medio para alcanzar la tregua de la semana pasada entre Israel y el movimiento islamista, que puso fin a 11 días de escalada bélica en la que murieron 253 palestinos y 13 israelíes. Tradicionalmente, el país ha sido el principal interlocutor entre el gobierno israelí y las milicias palestinas, así como entre las diferentes facciones palestinas.